Tema controversial, Dr. Disrespect, hablándole a una menor y el band de Twitch. Bienvenidos damas y caballeros, soy Jul, y hoy quiero hablarles de este tema en particular. Para quienes no saben, Dr. Disrespect es uno de los streamers más famosos, si no el más famoso del mundo, y estaba en Twitch donde hacía todo su contenido y de pronto lo banearon de un día para el otro y nadie supo exactamente por qué hace años de esto, ahora, tiempo después, apareció la razón por la cual lo banearon. Y al parecer la razón es porque se mandaba mensajes con una menor de edad y los mensajes eran súbidos de tono. Y mucha gente en internet salió a decir, ¿cómo puede ser? Esto es inadmisible, esto es inexcusable, la carrera de Dr. Disrespect está muerta, esto es terrible, y bueno, básicamente un montón de despelote al respecto. Ahora, lo que yo opino es, ¿hizo algo bien? No, no hizo algo bien. ¿Está bien? No, no está bien. Él incluso escribió en su Twitter que la verdad es que sí había estado teniendo conversaciones con una menor que a veces se subían de tono, pero que nunca había sido la intención ver a esta menor, y no sabemos cuánto es la menor, porque 17 años puede ser una menor, y que tampoco se enviaron fotos y cosas, digamos, que serían literalmente ilegales. Y esto es uno de los temas que yo pienso, digamos, ¿no? ¿Por qué no dejar a la justicia que defina si hay que condenar o no condenar a alguien? Porque no hay ningún cargo en contra de Dr. Disrespect, porque no hizo nada ilegal. Desde el punto de vista de la legalidad, no hizo nada ilegal. Desde el punto de vista moral, como él comenta, hay mucha gente que no le va a gustar que esto haya pasado, e incluso él dice que está mal y que se arrepiente de haber hecho este tipo de chats con una menor. Ahora, el tema es así. Creo que lo que quiero hacer con este video es ponerme en otra postura totalmente diferente. No es la postura de juzgar a la otra persona. Nos encanta juzgar al resto de la gente. Nos encanta. Nos encanta señalar y decir, vos hiciste las cosas mal, vos sos un desastre. Y nunca pasamos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, o qué podemos aprender de lo que vemos en otras personas, porque yo les voy a asegurar algo. Soy una persona que no tiene, por supuesto, la cantidad de seguidores que tiene Dr. Disrespect, pero cuando tenés una cantidad de seguidores, aparecen propuestas y proposiciones que no son ni morales ni legales en muchos aspectos. Pueden ser cosas como, de pronto, algún tipo de petición de índole sexual, puede ser algún tipo de maniobra de pirata a términos de juegos o a términos de promover algo que no es del todo legal. Me han venido con un montón de aproximaciones y cuando uno es más conocido aparecen personas. Y les puedo asegurar que han aparecido un montón de chicos, en especial hombres, jóvenes, menores de edad, que me han dicho cosas y me han pedido cosas o me han pedido fotos de la nada. Incluso diciéndome que son menores de edad. Y, por supuesto, yo digo, no hablo con la mayoría de esta gente. De hecho, no hablo de estos temas en privado. Pero lo que quiero decir con esto es que aparece un montón de gente que está buscándolo a uno. Imagínense lo que es Dr. Disrespect, la cantidad de gente que lo va a estar buscando. E incluso yo no me acuerdo los nombres de las personas con las que hablo. Y cuando me dicen la edad, inclusive, no me acuerdo la edad de las personas con las que estoy hablando. Y tampoco sé si la edad es cierta porque la mayoría de las veces me mienten en la edad. A veces he hablado con personas que son menor de edad que no me quisieron decir que son menor de edad porque pensaban que los iba a borrar o los iba a bloquear. Y no estoy hablando de hablar ningún tipo de tema de índole sexual, ni mucho menos. Simplemente comunicarme con la persona. Simplemente no me querían decir la edad. E incluso a veces cuando te dicen la edad, a veces es totalmente mentira porque es como que uno está hablando con una máquina del otro lado. No sabes quién es la persona. A veces no le escuchás la voz a la persona. Tengo conocidos en mi canal a los que no le conozco la voz y los conozco desde hace años, de hecho. Entonces, desde la perspectiva de Dr. Disrespect y la cantidad de seguidores que tiene, pararse cualquier otra persona en la postura moral de decir vos estás haciendo algo mal, creo que es no conocer y no entender cuántas cosas mal haríamos nosotros en la situación de él. Sea o hablar con una menor o sea hacer cualquier otra cosa que sea incluso ilegal o que sea poco moral porque tenemos temas poco morales como por ejemplo si estás casado o tenés una pareja, engañar a tu pareja también es algo inmoral y estas personas están sujetas a un montón de propuestas todo el tiempo. Pero ahora volvamos al tema central que en sí es hablar con una menor de temas indecentes. Bueno, al parecer no habló con la menor de muchísimos temas, no se encontró con la menor porque definitivamente si se hubiera encontrado habría una causa legal al respecto. Pero no solamente eso, tampoco mandó fotos. Si cualquiera de ustedes ha estado en una conversación indecente con alguna persona seguramente mandó fotos. Y creo que antes de juzgar deberían ponerse en los zapatos de Dr. Disrespect y preguntarse a ustedes mismos si realmente serían tan morales y serían tan capaces de no cometer ningún tipo de desliz. Porque yo les puedo asegurar, estoy completamente seguro de esto, de que a Dr. Disrespect le escriben no dos o tres mujeres, le escriben cientos de mujeres. No se puede acordar el nombre de la cantidad de mujeres que le hablan. Entonces, a veces no sabemos con quién estamos hablando, a veces nos confundimos con quién estamos hablando. Pasa a los creadores de contenido, inclusive los creadores de contenido chicos como yo. Hay veces que no sé con quién estoy hablando y me ha pasado que hago un chiste y hago un chistere que tiene una connotación sexual y me doy cuenta que es totalmente desubicado. Pero me doy cuenta después, o a veces ustedes lo han visto, estoy hablando en un chat en directo y de pronto hago un comentario que en verdad no es apto para menores y hay menores en el directo. Y de pronto me pongo a pensar y digo, uh, ¿cierto que son menores o hay menores ahí? Y no es que lo hago con mala intención, simplemente pasa. Por esto me molesta bastante, debo decir, y no pensé que me iba a molestar tanto, pero me molesta bastante ver los comentarios de la gente en internet desde la superioridad moral de creer que harían algo mucho mejor y de condenar a una persona por hacer algo inmoral. Yo creo que si la vida de cada uno, inclusive de cada uno de los que están escuchándome en este momento, saliera a la luz y contaran las cosas que ustedes hacen en su vida, Bueno, estoy seguro de que mucha gente consideraría que muchas de las cosas que hicieron son amorales. Muchos tienen cosas ocultas en su pasado que realmente no quieren mencionar. Entonces, ¿con qué justificación pueden juzgar tan fácilmente a otra persona que de por sí no hizo nada ilegal? Ahora entiendo, por supuesto, lo que hizo está mal según el criterio de él. Está mal según también mi criterio. No deberías tener una conversación inapropiada con una menor de edad. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero el tema es que no hizo nada ilegal. Y que no hay ninguna prueba que muestre que haya hecho algo ilegal o realmente amoral. Porque incluso no sabemos si Dr. Disrespect buscó activamente a esta persona. Y lo más probable es que no haya sido así. Lo más probable es que la menor de edad lo haya buscado a Dr. Disrespect o le haya hablado a Dr. Disrespect. Y obviamente haya seguido una conversación porque se habla de un sex chat, digamos. Haya seguido una conversación con Dr. Disrespect en este sentido. Lo que quiero enfatizar con esto es que no es que este individuo salió a la calle, agarró a una mujer y la forzó en contra de su voluntad. O hizo alguna cosa terrible y golpeó a alguien y le causó un daño o un trauma o algún tipo de ese tipo de manipulaciones. Tampoco apareció ningún tipo de manipulación que realmente uno diga, bueno, estoy realmente manipulando a esta persona joven para... No, probablemente la chica haya aparecido de la nada, le haya hablado y Dr. Disrespect simplemente le haya seguido el juego. Y nunca se encontró con la chica. Vuelvo a repetir, ¿está mal, moralmente mal? Sí, está mal, moralmente mal. Pero creo que todos hacemos cosas moralmente mal. A veces engañamos a personas que amamos. La cantidad de parejas que engañan a sus parejas es monumental. La cantidad de veces que mentimos o traicionamos a un amigo es terrible. La cantidad de veces que nos corrompemos por tener un poco de poder es impresionante. Entonces, cuando veo este tipo de cosas, a mí lo que me llama es a la reflexión y decir, ¿qué cosas mal estoy haciendo yo? ¿Qué podría evitar? ¿Qué puedo aprender de esto? Y no ponerme a juzgar a Dr. Disrespect y decir, la verdad es que esta persona es una basura y debe ser destruida y exterminada. Porque si nos vamos a poner a hablar de los pecados de cada uno, creo que nos queda una persona viva en la tierra. Como dice Jesús en la Biblia, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra cuando tenían que apedrear a una mujer que había cometido adulterio. Entonces, realmente todos los otros creadores de contenido en internet son santos y ángeles. Y realmente pueden atacar desde el punto de vista moral, con esa moral superior a Dr. Disrespect. Porque he visto a muchos creadores de contenido y seguramente ustedes han visto a muchos creadores de contenido mandarse muchas macanas. Y créanme que, lo sé por experiencia, cuando pones tu vida allá afuera, la gente ve absolutamente todas las cosas de vos y te juzga en todos los aspectos que te puedan juzgar. Y es muy difícil que no cometas un error. Realmente muy difícil. Es decir, imagínense que las vidas de ustedes estuviesen todas en internet y que toda la gente supiera en qué andan. ¿Cuántos errores habrían cometido? ¿Cuántas cosas habrían hecho para que los juzguen o para que los cancelen de por sí? Entonces, como reflexión final, vuelvo a repetir. Creo realmente que lo que hizo Dr. Disrespect está mal. El mismo Dr. Disrespect piensa que lo que hizo está mal y que ahora evolucionó. ¿Hubo algún daño desde el punto de vista criminal? No, no hubo ninguno. ¿Hubo algún problema desde el punto de vista moral? Sí, hubo un problema desde el punto de vista moral. ¿Quiere decir que tengo que condenar a Dr. Disrespect y no seguirlo y tratar de hacer que lo cancelen? En mi opinión, no. Voy a seguir a Dr. Disrespect. Me parece bastante bueno que haya hablado cuando al fin pudo hablar del tema porque no podía hablar del tema antes hasta que saltaron dos empleados de Twitch a hablar. Recién ahora pudo hablar. Entonces, me parece muy bien que haya afrontado el tema y haya contado a sus espectadores que fue lo que realmente pasó e incluso diciendo, hice esto y la verdad es que estuvo mal y no es algo que tenga pensado hacer. A mí me alcanza con eso. Porque desde el punto de vista de haber hecho un mal a alguien no se hizo un mal a nadie. No hay personas con traumas, no hay personas que no hayan querido participar de las cosas que pasaron. Entonces, me parece que se exagera bastante. Y desde el punto de vista legal, tampoco se cometió ningún crimen. En ningún país, no solo en Estados Unidos, en ningún país se considera que se ha cometido un crimen. Pero, para terminar, si cualquier persona quiere dejar de seguir a Dr. Disrespect por este tipo de actitud, está perfecto. Ese es el derecho de cada persona. Pero veo que Internet se está elevando de forma extremadamente agresiva para tratar de demonizarlo y creo que ahí está el inconveniente. Creo que ahí está el problema de la situación. Y por eso quise hacer este video para decir mi opinión. Que es, dejemos de intentar cancelar a otros por sus errores y centrémonos en arreglar los nuestros. ¡Suscríbete al canal!